Ha sido tan clarificador lo que ha hecho el señor Barbero, que permítame que en este discurso que comenta, bueno, para darnos un poco ese discurso de legitimidad de la izquierda frente a todo, es curioso, esa ética que comenta donde establece esa superioridad moral, ha establecido un modelo muy concreto. Mire, lo de repartir comida en la calle lo he hecho yo, pero hace 20 años. Y estuve 10 años repartiendo comida en la calle, saliendo ruta, ruta, noche por noche, los martes iba yo por la Gran Vía, Plaza Mayor y Sol. Todos los martes iba en mi ruta, estuve 10 años haciéndolo. Conozco bien lo que es eso, lo conozco bien, créeme. Lo que estuvo usted ayer en la plaza de Tisomunia, lo conozco bien. Y luego mi absoluto respeto a todas esas iniciativas, yo lo estuve haciendo 10 años, mi absoluto respeto a todas esas iniciativas y más cuando sale del corazón de los vecinos, por supuesto. Pero claro, es que lo que usted trae aquí es un modelo político, un modelo político que usted trae para confrontar con el nuestro. Mire, su modelo es asistencial, su modelo es del siglo XIX, su modelo de bolsita y bocadillo, o bocadillo caliente es lo que ha dicho, no, es que a lo mejor debe ser caliente el bocadillo, su modelo de bolsita de arroz o pasta fría o bocadillo caliente es el siglo XIX, señor Barbero. Y estamos en el siglo XXI, vaya por Dios, ya estamos en el siglo XXI, nosotros, vaya por Dios, creemos en otro modelo. No creemos en lo asistencial que termina cronificando la situación de las personas, no, no creemos en eso, señor Barbero, lo siento. Creemos en las tarjetas familias, creemos en la dignidad de las personas, creemos en realmente que esas personas tienen oportunidad de salir de esa situación. Por eso creemos en transformar el modelo de servicios sociales, por eso creemos en la dignidad y creemos en las personas y en su capacidad de salir de esa situación. Gracias. Gracias.